¡Suscríbete! 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 Y también hay que estar en la ciudad, que también hay que estar en la ciudad, que también hay que estar en la ciudad, en la ciudad de Muanis Herjo, en la ciudad de Sederan. Para Sahabatku, para Sahabatku yang kangen sama dusunnya, atau desanya, rumahnya, yang berada di perantuan, bisa terobat ke Saudaraku. Para Sahabat besar, para di mana pun tidak berada. Para Pemudu juga, ini sudah boleh ragu juga, tidak ragu. Kita juga harus berhati-hati di jalan juga yang para Pemudu juga. Para Sahabatku, Sahabatku, di mana pun Anda berada, semuanya semuanya, kita selalu jaga kesehatan. Kita suci berperkah, ini saudaraku, bisa kesehatan, biasa, kita suci romadu ini, saudaraku. Kita debarkan kebaikan, debarkan kebaikan. Yang mampu bersotak, oh, masu, apa yang melarukan. Untuk para sahabat-sabat subscriber, di mana pun tidak berada. Untuk yang memudik juga, saya ingatkan juga, jangan lupa jalan tersebar, jangan lupa vaksinnya tersebar. Jangan lupa kendaraan atau mobilnya diservis, biar terdampak jalanan nyaman sampai rumah di Jumai. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, 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 y ¡Suscríbete! 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 En el día de hoy hay un día, hay un saludo. Hay un saludo, hay un saludo. Hay un saludo, hay un saludo, y hay un saludo. y 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